Las nuevas plataformas digitales, audiovisuales, alternativas a nivel de contenido que se tomaron las redes sociales en el 2016 pues fueron protagonistas y vale la pena que le demos un vistazo para revisar qué va a pasar este año nuevo y ver cómo de lo que se construyó en el 2016 se puede generar un nuevo horizonte en el 2017. Más que una moda Andrés se volvió una realidad de consumo de medios o diría yo mejor de contenido de medios audiovisuales, las series web que no sólo están en los canales tradicionales sino también en plataformas digitales nuevas y por demás novedosas, las series web. Lo dice muy bien usted, contenidos, porque si algo me llamó la atención de haber entrevistado a estos chicos es que nos hablan que no es una competencia con la televisión o que no es que se estén desplazando las personas del televisor hacia las páginas web sino que es una necesidad de tener más contenidos. Ellos ya llevan varios años haciendo series, se han convertido también en referencias en todo el continente y aquí está la historia de Dirty Kitchen. Ah, la juventud. ¿Cuándo pasó? Yo sí me tomé el calcio. ¿Tú cómo te llamas? Natalia. Me ha hablado siempre de ti. Lo salvaste. Él estaba en el fondo. La tele, la luz. Súpera la tusa. Porque las queremos. Porque las odiamos. Mejor sola que mala compañía. Ante la nueva sociedad de consumo, generar recordación y mantenerse vivo frente a la proliferación de contenidos que ofrece la web es un gran reto para quienes trabajan desde esta plataforma. Dirty Kitchen, un grupo de colombianos que desde 2010 generan contenidos web de entretenimiento como series, han sabido atrapar a este usuario exigente y hoy conquistan países como Panamá, México y Estados Unidos. Algo muy importante de entender es que mientras en otras plataformas nos comportamos como entes muy parecidos, entonces podemos ver el mismo noticiero o podemos ver la misma película. En digital sí nos comportamos como seres muy individuales, entonces consumimos contenido sobre el videojuego que estamos jugando o sobre el partido que acabamos de ver o sobre el destino al que vamos a visitar. Cada vez estamos más ávidos de nuevos contenidos e invertimos más tiempo en ello. Por supuesto, el humor es un gran gancho. Nos hemos preocupado por tener conversaciones alrededor de momentos de vida, el momento de vida en que te enamoras, el momento de vida en que estás en tu primer trabajo, en que te fuiste a vivir sola, en que eres madre, en que reflexionas un poco de qué esperas de aquí en adelante. En esos momentos de vida hemos tratado de generar contenido que inspire conversación. Cositas de niñas, otro extremo para mujeres, es una comedia sobre eso que disfrutamos tanto y es cuando un hombre logra ser amigo de una mujer y esas conversaciones que tienen, pues creamos una serie que celebra esa amistad auténtica entre hombre y mujer. Hoy vamos a hablar de cómo cortar a tu novio. Mentira, tip número uno, no termines en el carro. Tip número dos, no termines en fiesta. Ya borracho, te empiezas a decir, te empiezas a cantar algo. Tip número tres, no termines en tu casa. Igual no se va a querer ir y qué tal que bajan tus papás, es muy incómodo. Es una situación muy incómoda con la familia. Adulto contemporáneo es de nuestras conversaciones más activas, que celebra el tema de crecer, que nos aleja de esa eterna conversación alrededor de la juventud. Las mujeres casadas hacen de Cupido para evitar que sus amigas queden solteras. Presentémosle a Ramón Lacerna. Ay, jefe de Camilo. Yo eventualmente le voy a conseguir a alguien chévere. Ana, Ana, ¿y sabes qué le gusta eso de la meditación, de la respiración? Y haré una consentida que contaba justamente eso y es, ¿qué pasa dentro de la cabeza de una adolescente consentida? Estamos en el cafecito del parque. Llegué tarde de a posta. Pidió una cerveza para él. Ay, no pues tan grande. Entonces, mientras este bobo chateaba con sus amigas y se reía porque son chistosísimas, me dio un ataque de ira y me saqué el taco de la garganta gritándole como si fuera la loca fabulosa del café. Medio millón de mujeres conectadas por día para ver cosita de niñas y más de tres millones de usuarios a la semana para adulto contemporáneo los cataloga como un referente de series web en el continente. Univision los ha llamado para lograr captar la atención de un público hispano en Estados Unidos a través de su creatividad. Yo lo veo en la televisión y su cabello está así en el viento porque es como poesía, ¿sabe? Como... Una industria que crece pero que tiene grandes retos. Esa regla de salga siempre, sea claro cuándo y cómo sale, es la que en realidad le permite a la audiencia estar ahí. Yo creo que hay que saber morir, como Pelé. Uno tiene que saber cuando pierde tracción. Y está bien perderlo, no todo tiene que ser para toda la vida y no todo tiene que ser eterno. Rapidísimo, te juro, no me tardo. Ven, Elba. Fenomenal, ellos son muy, pero muy buenos, talentosísimos y además muy exitosos. Pero hay algo que a mí me llama la atención, Luisa y Andrés, y es el esfuerzo que hacen, porque la producción es de primera línea, es sostenible económicamente porque me da mucha tristeza que muchas veces estos esfuerzos no son soportados con pauta publicitaria o con sponsors para que pueda ser legítimo y viable durante mucho tiempo, no sé. En Estados Unidos ya es una industria que anda sola, ¿no? Y lo que noto yo a través de la interacción que he tenido con esas series web es que, como decía usted, la factura comienza a aumentar, ¿no? Y ya vemos también presencia de actores de los medios tradicionales en esas series web. Veamos a Marcela Angarita, por ejemplo, ahí. Hay otro tema y es el de la publicidad. Por ejemplo, no hacen evidente la publicidad dentro de los videos, como sacó el celular, entonces a los patrocina tal marca. Si no, lo que ahora están haciendo es estrategias y, por ejemplo, no sé, una marca de celular los contrata y ellos se arman una historia. Por ejemplo, no sé, caperucita roja, si tuviera celular en aquella época. Pues qué bueno, porque eso lo que garantiza es la vida de toda esta creatividad, ingenio e innovación. Claro que sí. Vamos a hacer un corte para comerciales y ya volvemos.